¿Qué es lo triste de la academia? He visto entrar a muchos colegas que han muerto. Esto es lo triste de la academia, que llega usted a tratar a personas en las que ve unas caras distintas a las que tienen en el mundo. ¿No? Y adquiere usted un sentido de la amistad y de la colaboración más profundo que el de la conversación ocasional o la tertulia o la profesión. Y a veces cuando usted ha logrado eso, viene la señora esa de la guadaña al hombro. Y va aquí.